¡Gracias! ¡Gracias! Respetar las cosas, por ejemplo, sí, me gusta, además me encantó la idea esa del humo. Es como estrategia, tenés que tener bastante estrategia y poder hacerlo todo bien. Está muy bueno, tenés que tener inteligencia. Están detenidos porque tienen que pensar para qué lado y... Cuando tenés que apuntar el último láser que se va cerrando la puerta es lo más difícil. Se va cerrando. Se va cerrando. La puerta se va cerrando. Esa es la más dificultad. ¿Tú costes muchas veces para llegar a ganar? Sí. ¿Tien veces? ¿Diez veces? ¿Cuántas veces tú costes? ¿Hasta ahora o dos? Dos. No, al principio parece difícil, pero después si vas tomándole las manos así, está muy bueno. No, no. No, no, no. Cuando me te la juzgaché, lo yo quiero, estoy lo que oído. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Oh! ¡Pauce! ¡Pauce!